La Policía Nacional informa que ante la tenaz persecución que había sido montada por oficiales investigadores de esta institución, optó por entregarse anoche en la sede de esta institución policial el reconocido delincuente José Rafael Costes Solano, apodado Patolao, quien era perseguido de manera activa por haber provocado la muerte a su compañera sentimental Arleni Sánchez López de apenas 19 años de edad en un hecho ocurrido en el sector El Café de Herrera en Santo Domingo Oeste. Tras su detención fue recuperada una pistola calibre 9 milímetros de marca ilegible la cual utilizó para cometer este hecho. Informamos además que el detenido será puesto a disposición de la justicia en las próximas horas vía el Ministerio Público para que se le conozca medida de coerción.